La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú Tienes Palabra de Vida Eterna Reciban un saludo de paz, hermanos, soy el Padre Mario Alvarenga de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Salco Sonsonate Este día el Señor nos regala Su bendita Palabra, tomada de San Lucas en el capítulo 18, versículos 35 al 43 En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello Y le explicaron que era Jesús, el Nazareno que iba de camino Entonces Él comenzó a gritar Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Los que iban delante lo regañaban para que se callara Pero Él se puso a gritar más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca, le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor, que vea Jesús le dijo Recobra la vista, tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios Palabra del Señor Ciego y mendigo Qué caso tan especial Quisiera destacar algunos aspectos En primer lugar, que es Jesús el que pasa Es Jesús el que se acerca Es Él el que viene a nuestro lado Allí en la situación en la que estamos pasando En el caso de aquel hombre Con ese doble problema, por decirlo de esta manera Sin embargo, hay cuatro cosas en Él Que cambian su vida En primer lugar, una decisión Preguntar, ¿qué es aquello? ¿Qué es esa gente que viene ahí? ¿Quién es el que se acerca? Una vez que se entera Despierta en Él la fe y toma una decisión Y la decisión es gritar desde su interior Jesús, Hijo de David Es un título mesiánico Pero también en el fondo le está diciendo Hijo de Dios Porque los reyes serán considerados hijos de Dios Entonces, en este hombre Ya de manera incipiente Está presente esa fe que Jesús busca Decisión Gritar A pesar de que la gente que va adelante lo calla Él todavía grita más fuerte Está decidido a ser escuchado por el Señor Y en segundo lugar Es un hombre que se deja guiar Cuando Jesús se detiene Y dice, tráiganlo Él se deja guiar Ya está decidido Ha tirado su manto Se ha puesto de pie Y se deja acompañar por los discípulos Que lo llevan a la presencia de Jesús Tercer lugar Es humilde Porque cuando Jesús le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Aquel hombre contesta Señor, que vea Lo que está diciendo es Soy ciego No veo Y necesito ver Y esa actitud de humildad Y toda esa disposición interior Le sirve a Jesús para darse cuenta De que en este hombre hay fe Por eso le dice Recobra la vista Tu fe Te ha curado Y aquel hombre De a partir de ese momento No volvió a estar ahí Donde estaba Se volvió en uno Se convirtió en un discípulo De Jesús Lo siguió Por el camino Esta es la invitación Hermanos Cada vez que Nos encontremos con Jesús En su bendita palabra En la oración En la Eucaristía En alguno de los sacramentos Él nos dirá ¿Qué quieres que haga por ti? Y ya sabemos Qué contestarle Si hay fe en nosotros Aunque sea mínima Vamos a recibir Esa bendición Porque el Señor Ha venido Hasta nosotros Para ayudarnos La palabra del Señor La meditación Del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de vida eterna